En lo que se llama expediente principal, ahí la justicia de la Unión nos va a dar el amparo protector total, dejando sin efecto la medida solamente para esos 470 que promovieron el amparo. Ahorita el tema que estamos trabajando es de la ineficiencia de los juzgados de primera instancia, familiares principalmente y civiles. Dada la protesta que se generó el día miércoles pasado, el día jueves estuvimos ya en Culiacán, atendidos por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, donde lógicamente es reciente él en el cargo, tiene apenas unos 40 días, y está preocupado de que las cosas funcionen. Y qué bueno que le llamó la atención la protesta para atendernos en lo inmediato y se lo agradecemos, porque hay disponibilidad, porque hay voluntad. Hay jueces nuevos que traen muchas ganas de trabajar, pero desafortunadamente hay vicios de todo el personal que ya sabemos que por su antigüedad a veces se resisten a hacer lo que simplemente les toca hacer por lo que se les paga. Le recalcamos al señor presidente, pues, que estaremos vigilantes de que los compromisos a los que llegamos se cumplan y está principalmente en una atención digna, un trato digno hacia los abogados y hacia las personas que necesitan un trámite en los juzgados. En segundo lugar, acortar los tiempos de las citas que estaban poniendo para revisar expedientes, obviar trámites de que no tengamos que pedir cita para una cosa y luego otra porque se nos va alargando el proceso y eso perjudica a las personas y nos hace quedar mal como abogados. Y al final damos la cara por la ineficiencia de ellos. Un tercer punto es que van a mejorar las instalaciones. En el edificio donde están los juzgados familiares, ahí es donde está el edificio del periódico noroeste, no hay en los pasillos donde se aglomera la gente, no hay un aire acondicionado, de hecho no existe. Se comprometieron a instalarlo en estas dos primeras semanas, la planta baja, y allá en la tercera semana ya va a tener todos los juzgados acondicionados, esperando a entrar a una audiencia, por ejemplo, o al trámite de recibir algún documento cuando nos citan y que a veces aglutinan entre el horario de la una y las tres, un buen número de personas y eso hace que la temperatura aumente. Lo principal es que los trámites sean a menor tiempo, que las audiencias se pongan a un tiempo más corto, pero que también haya una fiscalización de que estos acuerdos, ahorita no nada más porque resultó el problema, nos digan de palabras que lo van a hacer, sino que estar constantemente comunicados. Se nos facilitó mucho, se nos abrió la puerta para estar comunicándonos vía correo electrónico, incluso de estar llevando reuniones periódicas que serían en el norte, centro y sur del estado. Logramos que también pusieran atención en la eficiencia de los juzgados que se le denomina mixtos, de los municipios más chicos, tanto de Cosa Laza, Ignacio, Elota, Concordia, Rosario y Espinapa. Que ahí son diferentes las cosas porque pareciera que ellos aplican sus propias reglas y hay reglas básicas que se implementaron a partir de la pandemia. La nueva normalidad nos obligó a aplicar reglas diferentes, pero que ahorita ya estaban tomándose muchas atribuciones muy personales. Entonces ahorita ya logramos que se pusiera atención y a partir de ayer, hay que decirlo, el trato fue diferente, la atención fue muy diferente, fue muy amable de parte de los tres juzgados familiares y vamos a ver a partir del lunes cómo están trabajando los civiles porque pareciera que ellos tienen tal vez la idea de que no era en contra de ellos y aclaro, fue en contra de jueces civiles y familiares. Entonces si los familiares están cumpliendo y los civiles no, vamos a conectarnos otra vez con el presidente que así nos lo encargó de reportarle que es lo que está fallando y que nos están cumpliendo porque él dice, yo doy mi palabra a ustedes, pero si alguien me falla a mí, lógicamente yo le estoy fallando a ustedes. Así es el compromiso y nosotros de nuestra parte también hacemos respetuosos, respetar reglas, respetar tiempos, pero también puedes exigir resultados porque la sociedad no se reclama.